La campaña contra la trata de personas es una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas con el apoyo de gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Los participantes buscan disminuir este delito en El Salvador. El representante de los Estados Unidos asegura que el país avanza en este tema. El ministro de Justicia reconoce que la trata de personas deja sumas millonarias a las estructuras criminales. Es considerada la tercera actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial. Licenciado Óscar Ortiz. El gobierno salvadoreño a través del vicepresidente Óscar Ortiz se comprometió en buscar mecanismos para reducir el delito y llevar tras las rejas a los delincuentes. El compromiso del Estado, que es el que estamos ahora haciendo. Gobierno, Asamblea, Ministerio Público y otros. Las organizaciones que forman parte de esta campaña anunciaron que harán un trabajo permanente con la población para que denuncie este delito. William Aguilar, Telenoticia 21.